Como les había anunciado al inicio del programa, hoy tenemos la fortuna de que nos acompañe Arlette Garibay. Ella es productora del documental Operación Leyenda. Te agradezco mucho que estés aquí con nosotros, Arlette. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Vamos a poner en contexto Operación Leyenda, así se llamaba esta operación que inician en la DEA para perseguir a delincuentes o el crimen organizado, el narcotráfico en México. ¿Y de dónde se deriva el secuestro, tortura y asesinato de este exagente de la DEA, Enrique Camarena? Así es, justamente la DEA crea esta operación llamada Operación Leyenda, valga la redundancia, para investigar quiénes, cómo y por qué secuestraron, torturaron y asesinaron a Enrique Camarena, que en ese momento, bueno, pues Enrique en diciembre les tumba el rancho El Búfalo. En 1984 estás hablando más o menos. En 1984, diciembre de 1984. Que inicia la operación y en 1985 secuestran a Enrique Camarena ahí enfrente de la Embajada de Estados Unidos en Guadalajara. Pero además es impresionante porque uno de los testigos protegidos, que fue quien justamente, el comando que iba levantó a Enrique Camarena y fue quien le tapó la cara y te comenta todo el trayecto hacia el consulado de Guadalajara y también el trayecto de ahí a la casa de Zuno Arce, donde es torturado, interrogado fuertemente. Caro Quintero, acusado de este asesinato. Sí, pero los orquestadores de todo este secuestro son Félix Rodríguez, agente de la Siena aquel entonces, quien también tuvo que ver con la muerte del Che Guevara. No vale la pena comentarlo. Y se pone de acuerdo con Mata Ballesteros, Humberto Mata Ballesteros, el narcotraficante hondureño, para triangular con Caro Quintero y también con políticos mexicanos de altísimo nivel. Los testigos protegidos señalan al actual senador, en aquel entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, y también al secretario de la Defensa Nacional, Arevalo Gardoki, como que estuvieron presentes en la planeación un día antes de este secuestro y también en la tortura, y que de hecho ellos mismos interrogaron, sobre todo Manuel Bartlett, a Enrique Camarena en esta tortura, que además ellos, los testigos protegidos, se refieren como una cuestión brutal, brutal. Y Manuel Bartlett Díaz no se ha pronunciado al respecto con estas acusaciones directas que se le hacen. Lo vamos a buscar en esta semana próxima para ver si nos hace el favor de acompañar en ese espacio y que nos platique qué hay con estas intervenciones. Ahora, ustedes, este documental que desarrollan, ¿cuánto tiempo les llevó la investigación el llegar a hacer el documental? ¿Y cuánto tiempo más o menos dura? Más o menos un año de investigación, producción, postproducción, todo esto, y bueno, contamos con la valiosísima participación de quien también es productor ejecutivo, Héctor Berreyes, ex agente de la DEA, director justamente de Operación Leyenda, y es quien hace todas estas investigaciones. Por supuesto, de tres testigos protegidos, que ellos dicen que de trescientos y tantos policías judiciales del Estado de Jalisco, porque ellos cobraban, trabajaban para la Judicial de Jalisco, eran, pues sus jefes les ordenaban que cuidaran a los grandes capos de los ochentas. Me comentas que de la investigación que ustedes hicieron, y ya con documentos liberados en Estados Unidos, ¿se determina la participación de la Central de Inteligencia Americana? Así es, de hecho, se dice y se afirma, y los testigos protegidos también lo dicen, lo juraron en cortes estadounidenses. Hoy por hoy ellos tampoco podrían mentir o falsear declaraciones, porque serían inmediatamente detenidos, acusados de perjurio, y obviamente, pues todos los privilegios serían retirados, ¿no?, que es la cuestión de testigos protegidos, y hoy en día, después de treinta años, pues son hasta ciudadanos, más bien naturalizados ciudadanos americanos, y entonces ellos, pues definitivamente no pueden arriesgarse ni un ápice a mentir. No se puede desvincular a Enrique Camarena con el narcotráfico en México y estos grandes capos. Una semana prácticamente de haberse fugado de la prisión, el Chapo Guzmán toma mayor relevancia este tipo de documentales. ¿Qué oposiciones han tenido para transmitirlos en México o qué facilidades les han dado las televisoras para poder proyectar en las pantallas pequeñas este documental? Bueno, estamos en pláticas con dos que se han, ahora sí que interesado, y la verdad es que la prensa se ha mostrado sumamente abierta y receptiva a toda esta información, a este documental. La prensa tuvo acceso hace unos diez días, en conferencia de prensa, unos treinta y dos minutos que se les presentó, y bueno, han entrevistado también a los testigos protegidos, y también al exigente de la DEA, Héctor Berreyes, Y ya nos prometiste que la próxima semana vamos a poder tener acceso a él como para platicar cómo se desarrolló todo este documental. Y justamente ahora que lo mencionas, el Chapo Guzmán, bueno, pues los testigos protegidos lo conocieron, trabajaban prácticamente juntos, de hecho ellos aseguran que precisamente el Chapo Guzmán levanta al piloto Alfredo Zavala Velar, quien también fuera torturado y asesinado junto con Enrique Camarena, él era un piloto mexicano, y era informante de la DEA en aquellos años, ¿no? Y que muchas veces es como olvidado, ¿no? Sí, que hay que recordar que en el contexto de 1980 a los 90, pues estaba el Señor de los Cielos, que transportaban droga en aviones. Sobrino de Ernesto Fonseca Carrillo, de hecho. Y todavía no se inventaban los robots, los drones, pero ya en la actualidad, pues hay el Señor de los Drones, ¿no? Porque ya están pasando la droga en este tipo de aparatos. Todo este documental, ¿a qué nos lleva? ¿Cuál es el objetivo primordial que persiguieron ustedes al hacer este documental? Bueno, miren, en realidad la participación de los testigos y de Héctor Berreyes es prácticamente que se haga justicia. De hecho, se juntó un grupo de exagentes de la DEA que han firmado una carta que quieren que se le entregue directamente al presidente Enrique Peña Nieto para que dicte orden de aprehensión en contra del exagente de la CIA, Félix Rodríguez, y también Oliver North, que en aquel entonces coronel al mando en el Pentágono, que ahora es un analista político de Fox, pues sean enjuiciados por esta situación y que el gobierno mexicano, pues ahora sí, que los pida porque fue un asesinato que se cometió aquí y también ellos piden que, pues ahora sí, detengan al actual senador Manuel Bartlett Díaz, a quien también acusan directamente de ser el autor intelectual del periodista Manuel Buendía. ¿Esta petición la van a hacer de manera formal o simplemente la están haciendo de forma mediática? Se hizo primeramente de forma mediática, pero sí, por supuesto, que ellos pretenden entregar, pues prácticamente de mano propia, ¿no? Al presidente. Y acudir obviamente a la PGR y a las autoridades correspondientes, ¿no? Exacto, y a las instancias correspondientes, sí, sí. Pues no es un tema menor, ¿eh? Porque el que se le pueda abrir una investigación a Manuel Bartlett Díaz, actual senador de la República, ya implica cosa seria, implicaría que la información esté perfectamente bien documentada y sustentada, ¿no? Es decir, los pelos de la burra en la mano. Así es, tienes toda la razón del mundo, así es como tendría que ser. Se habla que también se le entregaron cuatro mil millones de dólares, porque en aquel entonces él pretendía ser presidente de México, y esto era para sustentar su campaña, pero como se cae el rancho El Búfalo, y este decomiso, tú sabes, uno de los más grandes en la historia del narcotráfico, en donde fueron más de ocho mil millones de mercancía la que perdieron, ahí se tambalea, y bueno, poco tiempo después, por supuesto, ocupó la presidencia Carlos Salinas de Gortari, pero ellos aseguran, y las investigaciones de la DEA de aquellos ayeres, que pues todas las líneas llevan a la culpabilidad del senador Manuel Bartlett Díaz. Ahí están ustedes contemplando, estos exagentes han contemplado el presentar toda esta información a la Cámara de Senadores para que inicie un posible juicio de desafuero, porque sería la única manera de llevar a la justicia y al senador. Claro, porque él tiene juero, exactamente. Primero, digo, se tiene que ir paso por paso, y pues ellos están, claro, apuntados justamente a cómo son las leyes mexicanas, porque evidentemente las leyes en Estados Unidos se manejan de diferente manera, entonces están en esa investigación, pero de entrada, pues sí es de su interés entregarle al presidente Peña Nieto esta petición y después que los dirija o los lleve de la mano a las instancias correspondientes. Arleth Garibay, el documental me comentabas en varios idiomas. Así es. Inglés, español, francés, y otros países que ya lo están pidiendo para poderlo transmitir. Así es. ¿Cuándo piensas que pudiera darse la posibilidad de que lo veamos en México? Yo creo que muy probable este mismo año, sin duda. Hay mucho interés y yo creo que lo estaremos viendo este año. Pues vamos a estar atentos cómo se van desarrollando las cosas. Vamos a buscar a los involucrados, a Manuel Parlet sobre todo, para que nos platique, nos diga su versión y si nos permites, te vamos a invitar la próxima semana para poner el dedo en la llaga. Claro que sí, con mucho gusto. Encantados, estamos a la disposición. Es la licenciada en periodismo Arleth Garibay, productora del documental Operación Leyenda. Esté usted muy pendiente porque ahí seguramente se va a destapar una cloaca de esas, de las que existen y con mucho en nuestra República Mexicana. Olorosa, apestosa seguramente. No se la pierda. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos.